Bueno, vamos a tomar el sol. Disculpa, ¿está ocupado? No, tranquila, están... ¡Ay, no! Hasta en las vacaciones me lo encuentro. De todos los lugares en el mundo, para pasar vacaciones tenía que venir al mismo que yo. Oye, de casualidad, ¿no necesitas que te eche un poco de bronceador? Eh, no, gracias, mi novio ya me aplicó. Ay, por fin, un poco de paz. ¡Oiga, me salpicó toda el agua! ¡Ay, lo siento, no me di cuenta! ¿Quién es? ¿Se pilló a la habitación? ¡Ay, llegó lo que pedí! ¡Volvemos!